El consultor 7, 06, 20. El consultor 7, 06, 21. Condicen a fin cabecera, 20. Ya vamos a aterrizar a salvar. Acáni cabecera 27, 08, 20. ¿Lima y el 10, 15? ¿Adelante, eh? ¿Dima y el 10? Sigue, continuaba de mirar a la final. Parece fantasma que sigue ya virado, pero no se le recibe la apelación. La lluvia está utilizando aviso armista 27 viento calma. El tiempo es posible, había dicho que mantuviera el número piso para separarse de la operación. No, no, no... Hay que ser un poco más longe, que nomino para el viento calma. Se detailan la viento calma. Aviso al estar a 27, el costo de 27, el costo de 1726. Esperemos viento calma, el costo de 76. Esperemos viento calma, el costo de 76. Endió el costo de las armas a viento al publicio, la 27 está por el escenario viejo. A partir de la venta. El correo para el 36 en el sur El correo para el 36 en el sur